Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Y no sé por dónde empezar No sé por dónde, maldita sea, empezar Yo creo que es buena idea dar un sorbito al café Antes de meterme aquí Al medio del asunto Hoy YouTube va a estar petado De gente comentando el direct de ayer Si no el que hizo directo Yo no hice directo, o sea, no hice directo No grabé como suelo hacer, no depende De alguna noticia importante, pues siempre suelo grabar la pantalla Me puedo poner yo, pero el vídeo no queda muy bien Queda como de muy mala calidad Y prefiero hacer luego unas impresiones después Además era media hora, grabar medio que media hora A las 11 de la noche, como que no Y bueno, pues vamos a ir comentando Porque hay muchas, 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 muchas cosas que contar Y Yo voy a decirlo, son todas buenas Para mí son todas buenas, y hay quien dice que bueno Pues que lo ha decepcionado, no, pues la decepción En los directs y en los treses Y estas movidas siempre existe Yo creo que este ha sido un direct Sinceramente, yo creo que esto Esto no se puede rebatir Ha sido un direct para todos los gustos Hemos tenido de todo Para 3DS, para Switch Hemos tenido Third Parties Third Parties Parties Third Parties, no Third Parties, terceras compañías Hemos tenido exclusivos Hemos tenido un bombazo De la leche al final Que es el Smash Bros Una reverenda pasada A mí personalmente A mí no me ha decepcionado para nada Yo además es que lo he vivido Como si fuera un E3 O sea, yo aquí Ahí, sentadito Con mi cafecito Vamos a ver aquí media hora Que nos tiene que decir Koizumi Koizumi Y con este señor Yo sí que me quiero parar Porque Pocas O sea Iwata vamos a decir Que no No se le puede No se le puede sustituir No se le puede relevar Por nada O sea, Iwata Era Iwata Y siempre Pero Koizumi Se está ganando Ese papel que falta En Nintendo Esa cara visible Amable, ¿no? Como Regi Y Miyamoto Pero Regi O sea, Regi está prácticamente Para las cosas Realmente importantes Como son el E3 Y para de contar Y Miyamoto Yo no sé si es porque Está haciendo un parque de atracciones O la película No le vemos No sabemos dónde está Y Koizumi Pues está haciendo un huequito En nuestro corazón Ese Esa chispa Ese carisma Que Desde la muerte de Iwata No teníamos hasta ahora Yo creo que Koizumi Va a dar muchísimo que hablar Ya lo está dando Pero en el futuro Va a dar muchísimo que hablar Ojalá Llega a ser un día presidente De De Nintendo Yo creo que Es otra cosa A lo que hemos venido aquí A hablar Ese Al direct De anoche No sé Direct cargado de maravillas Y yo tengo aquí apuntado Pues un par de cosillas Tampoco son muchas Pero bueno Quiero hacer un resumen Bastante seguidito Para Para que veas un poco Mis impresiones Y que es lo que pienso Vamos a ver Vamos a ver La 3DS lleva 7 años 7 años Creo que va a ser Este año 7 años Le siguen dando bombo Le siguen dando Juegos Importantes De hecho El Mario & Luigi Este Que Esto es para el año Que viene ya Pero sigue para 3DS Y me parece una pasada 3DS Fijaos que Yo dije que iba a salir Un Wario En el video Este de predicciones Dije que iba a salir Un Wario Para 3D Ese Y He acertado La cosa es que Salió una lista De filtraciones Y pues Me enteré O sea Leí justo El primer nombre Que era Wario Ahí lo tienes Eh Guay Detective Pikachu Detective Pikachu A ver No sabía Si le iban a anunciar Algo En este Directo O no Está A la vuelta De la esquina Si es verdad Que he hecho en falta Un Pokémon Direct Y No se si habrá Un Pokémon Direct Antes del Detective Pikachu De la salida Porque yo creo Que es ya O sea Y no se si van a hacer Un Pokémon Direct Para este juego Pero oye Pues se podría Y pedir muchas cosas A ese Pokémon Direct Y la sorpresa Para mi Que ha sido Luigi Mansion El de Gamecube Juegazo Si no lo habéis jugado En Gamecube No tenéis una Gamecube O no podéis haceros con una Bueno La Gamecube es fácil De conseguir Lo que no es fácil De conseguir Igual es el juego O al revés No se Es un juegazo Es un juegazo No es muy largo Es muy entretenido Es muy divertido Es muy divertido Y no se Es una experiencia más Pues no cuesta Mucho Y al final En 3DS Bueno pues ya Viendo el éxito De Luigi Mansion 2 Han traído Un remake Del Del 1 Y encima Si hubiera salido Un Switch Yo me lo hubiera Comprado seguramente Pero yo creo Que van a anunciar Un Luigi Mansion 3 Porque si no No se explica O sea No se explica Y a Luigi Mansion 3 Yo creo que si No se si para este año Para el que viene Pero estaría bien Que para este E3 Anuncias un Luigi Mansion Yo creo que lo espera Bastante gente Y va a vender bastante bien A mi me gusta mucho Ese juego Lo tengo en 3DS No lo he jugado todavía Porque lo tiene mi madre Siempre digo Tiene mi madre Lo tiene mi madre Pero es que no la suelta Y ya pasamos a Switch Pasamos a Switch Ya con Kirby Y ya pues Es lo más cercano Que tenemos ahora Para Nintendo Switch Y es lo que Lo que interesa Promocionar ahora Lo más cercano Después sorpresita Tenemos Okami Okami HD Okami HD Que Dos handicaps Muy Pero enormes No lo sé Si está Traducido al castellano Si tiene subtítulos En castellano Creo que el de Playstation 4 Que hicieron el HD Vamos El de HD Creo que no lo tiene Y Solo edición digital Y mira que le tengo ganas A Okami Mira que le tengo ganas Pero si está en formato digital Me da igual Porque es que encima Todavía sigo esperando Yooka Live Para En formato físico Pero que No Si no está en castellano No me lo voy a comprar Porque Un juego así Sin entrarme de la historia Es como que no Más cosillas Octopath Traveler Este juego Lo estoy mirando Con lupa Porque la estética No me tira mucho Pero es un juegazo Y Es un juegazo Y yo creo que merecería la pena No sé por cuánto va a salir Si sale por 50 etapas Pues no Esperaré Supongo Si sale a un precio reducido Yo creo que sí Creo que es una experiencia Que merece la pena jugarla La demo me encantó O sea La demo me encantó Y la edición Con la edición esta Bueno pues No la voy a pillar evidentemente Simplemente para jugar al juego Me vale con la edición normal El Travis este De No More Heroes No me ha llamado la atención Es una saga No me gusta Entiendo que será bueno Jugar el 1 En un Wii Solo y ya está Sería darle otra oportunidad Pero bueno Hay otros juegos Que le quiero dar otra oportunidad Como por ejemplo Dark Souls Dark Souls Remaster Que bueno Básicamente nos han querido vender aquí Pues el Amiibo El Amiibo ese Que hace el meme ese raro Y ya está Dark Souls Estoy pensando si pillarlo De salida o no Que además Quiero decir que esto Yo no lo he escuchado De mucha gente Pero Dark Souls Va a salir para las 3 consolas Y para PC creo Pero creo que la de Switch Es la más barata Por lo menos en Amazon Vale 5€ más barata Ahí lo quiero dejar Mario Tennis Mario Tennis Pues ya lo habían dicho Que el siguiente lanzamiento A Kirby Supongo que será El lanzamiento de 8 Es un Mario Tennis Y no me llama No me llama O sea el Tennis Además ya sabéis Que los juegos de deporte Por no son lo mío Y menos el Tennis Pero bueno Tiene buena pinta Para el que le guste El Mario Tennis O sea el que le guste El Tennis De esta manera Y así pues No tengo mucho que decir Porque sin más Captain Toad Captain Toad O Captain Toad O Capitán Toad Este sí Este lo voy a comprar Este lo voy a comprar Este le tengo muchas ganas Tenía ganas De que lo rescatasen De Wii U Y encima Lo van a aportear También para 3DS O sea En Switch Y 3DS Así que genial No sé Mola Porque a mí Los juegos de puzles Así encima Con una estética así De Mario Me flipa Encima trae contenido nuevo O sea que Bueno Eso que te llevas Me fastidia mucho Por la gente Que se lo compraría en Wii U Y que ahora encima No te lo vamos a sacar en Switch No te lo compres si no quieres Pero vamos a traer contenido exclusivo más Te tenía que haber gustado mucho El juego Para que quieras jugar Ese contenido exclusivo Y volver a pagar Dos veces por el juego Me parece Una aberración Sobre todo para la gente Que tuvo Wii U Ambertale Bueno Otra third party No Pues ahí está No sé Sé que es un juego Que tuvo repercusión No entiendo por qué Es que no sé nada De este juego No sé absolutamente nada No sé Ya le echaré un ojo A ver qué tal Crash Bandicoot Aquí sí que me tengo que detener Porque yo cuando me compré Bueno pues no sé Empecé a mirar Y nada Pues eso Genial Yo lo voy a comprar Y no sé si de salida Pues me da igual cogerlo de salida O no Porque me va a salir gratis Igualmente De las dos maneras Y no sé Crash Bandicoot O sea A mí me encanta Crash Encima es uno de los pocos juegos De la trilogía Que O sea Cualquier Crash De volver otra vez A rejugar los niveles Conseguir los cristales Conseguir las esferas Conseguir todo Lo que sea Y me mola Me mola Me mola mucho Y lo voy a pillar de salida Seguramente Encima No El que está Donde está el siguiente Vale Luego hablo Porque creo que sale Es que las fechas ahora no No sé No sé En esta empresa que sale en julio O en junio No me acuerdo Late Nightmares Más de lo mismo que el Undertale No sé absolutamente nada de este juego South Park Sin más No me llama para nada Y aquí Hyrule Warriors Aquí sé que me tengo que parar Porque encima este juego Yo no tenía pensado pillarlo Porque Es un hack and slash Así que estás Pero no sé Es esa Y es que es Zelda Me duele decirle que no ¿Sabes? Y encima está cerca de mi cumpleaños O sea yo Mi cumpleaños es el día 14 Este sale el 18 Así que igual me hago un autorregalo Y tengo el Hyrule Warriors Aquí con todo el contenido De Wii U Con todos los DLCs Incluidos y todo Y no sé No sé Hyrule Warriors No sé Muchos personajes de Zelda Ya sabéis como es este juego Y no sé Mola Splatoon Muchísimo contenido Pero una pasada de contenido Que hemos tenido gratuito hasta ahora Yo no porque no tengo el juego Me gusta Splatoon Pero nunca me he animado a comprarlo Y a seguirlo No sé Y más de lo mismo con ARMS ARMS Que creo que van a hacer como un global test punch De este como para jugar gratis Un tiempo Yo creo que es para reclamar un poco más gente Para el ARMS Porque yo no sé si este juego Las expectativas como están No sé cómo son Y Splatoon Si Splatoon está siendo un éxito Tanto en Japón como en el resto del mundo Está siendo una repentina pasada Y aquí llega Aquí llega la sorpresita Yo ya dije que tenía que ser Uno de los cuatro Bayonetta Metro Y C-Smas O Pokémon Tenía que salir en este direct Y petarlo Petarlo Ha salido 2 más Ha salido 2 más Encima Sorpresón Muchas sorpresas Pero una de ellas Es que va a salir para este año Cosa que yo No hubiera firmado para nada Un Smas Para este año No sé si será para verano Igual no Porque igual tenemos Otros juegos Que no pueden tapar Es más Tiene que ser un tope O sea Octubre Noviembre Como salió Mario Odyssey O Xenoblade Y a tope con ello Es más Encima la gente estaba pensando Pues este juego ¿Qué va a ser? ¿Un juego nuevo? ¿Va a ser un port? ¿Va a ser no sé qué? ¿Va a ser un juego nuevo? Y está clarísimo Porque encima yo cuando vi La CGI La cinemática esa Después de lo del Splatoon La gente diciendo En un direct Que está viendo Dicen No pues es que encima Van a portear Splatoon 1 Digo Vamos a ver Y en el momento Antes del momento En que se atenúa la luz Y aparece el símbolo de Smas Es que ya se sabía Que era Smas Porque ¿En qué otro juego Pueden aparecer Los Inklings estos? ¿Para qué? Y ya sale Smas Seguramente Bueno Link El link de Breath of the Wild Vamos a tener Personajes absolutamente de todos Yo voy a hacer un vídeo Dentro de un tiempo Hoy no me va a dar tiempo Hablando del Smas Y mi experiencia con Smas Porque yo no he tocado Un Smas En mi vida con un palo Entonces Quiero decir Por qué me lo voy a comprar Y seguramente de salida Pero bueno Smas Para Switch Y para este año Bueno Pues genial Genial Yo Brindo Por este direct Creo que ha sido Muy bueno Yo no creo que haya sido Igual de Hala pues eso Pues como un E3 No ha sido una sacada de tal Pues No Pero Muchísimo contenido Muchísimo contenido De calidad Y Y mucho apoyo De las terceras compañías Que eso con el Wii U No hubo para nada Y en esta estamos viendo Que sí Y lo va a petar Lo va a petar En cuanto Siguientes noticias De Nintendo Yo nunca hago De esto de rumores En estas movidas Ni quiero hacerlo jamás Pero vamos a ver El E3 Empieza en junio Creo que es el 10 de junio Y el año pasado No sé si os acordáis Pero una semana antes Del E3 Hubo un Pokémon Direct No sé si para este año Pues tienen planeado Algo parecido Y O incluso antes de Una semana Un tiempo antes Por mayo o así Podría haber Ojalá Podría haber un Un Pokémon Direct Para hablar de algo De Pokémon Porque no hay nada De Pokémon Ahora mismo Os va a salir El Detective Pikachu Y ya está No hay No hay nada más En el horizonte Solo se sabe Que hay un Pokémon Por ahí Desafariéndose para Switch Y ya está Así que nada gente Poco más que decir Estas son mis impresiones Con los Con los juegos A tope con Koizumi Fan absoluto de Koizumi Y Sin más gente Nos vemos en el siguiente Os han gustado Los juegos Que han salido Para este Direct A mi si A mi bastante Y vamos a ver Si Si esto tira para adelante Y Nintendo No nos hace esperar Otros tres meses Más O cuatro meses Sin noticias Nada Espero que no gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Les compadre Nos vemos en el siguiente vídeo